Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en la colonia Michel. Estamos a unos 15-20 minutos máximo de la extra pachulteca, ruta militar. Y ahora quiero presentarles esta casa que está a la venta, si a ustedes les interesa. Ojalá podamos hacer negocios. Acá estamos viendo un poco de la zona y la casa prácticamente es esta. La ventaja, o una de las ventajas, es que ustedes pueden observar que está en alto. Y esta es la calle de acceso. Al frente hay unos terrenos que todavía eran construidos, pero más atrás o más adentro sí hay casas construidas. Bueno, vamos a ver entonces, aquí estamos viendo, este es el espacio del acceso hacia la cochera. Ahí ustedes pueden ver, tiene todo el techo prácticamente nuevo. Esta es la fachada principal. Lo único que creo que le falta es el encelado, pero ya lo vamos a ver. Solamente las habitaciones son las que están enceladas, que ya las vamos a ver más adelante. Pueden observar, tiene piso cerámico, que está nuevo también prácticamente. Y al ingresar acá vemos la sala. Esta es la sala aproximadamente, tiene quizás unos 7 metros por unos 4 metros. Y lo otro es la cochera, al otro lado. Ahora mismo tiene una distribución, pero si usted la requiere, puede modificarla y dejarla a su gusto. Aquí pueden ver, tenemos dos ventanas, la puerta principal de acceso. Y las paredes que son altas. Tiene energía eléctrica y también cuenta con agua. Salimos acá y está este corredor. Que podemos observar por acá. Aquí vemos que este es un poco del patio, que ya lo vamos a ver detenidamente. Ahora mismo la distribución de la casa es que en ese corredor de ahí está el área de comedor y cocina. Pero quizás lo más recomendable a la hora de que usted la adquiera es trabajar en esta área que está acá para que esto se convierta en comedor y cocina. Y aquello dejarlo más como un corredor de hamacas que están saliendo de las habitaciones. Bien, entonces como les digo, esto es un corredor que está aquí afuera ahora mismo. Que es donde le hago la recomendación que usted puede hacer el comedor y la cocina. Esta es la cochera. Tiene espacio para un vehículo grande. Aquí ustedes pueden observar el portón, las paredes y todo está recién pintado. Y como les digo, ustedes pueden observar que todo en la casa está bien cuidado. Aquí por ejemplo, vemos donde está la pila. Y también aquí está el pozo. Tiene agua. Y además de eso, tiene esto que es un patio. Que como les digo, aquí ustedes pudieran incluso ampliar un poco más la casa si quisieran o hacer algo más. Tiene aquí por ejemplo el baño o la ducha. Que es esta. Y el sanitario lo tiene hasta el final de la casa. Pero aquí hay espacio, como les digo, para que ustedes puedan construir o remodelar esto. Vean, aquí está el área de la ducha. Y desde acá vamos a caminar. Aquí estamos viendo ya o nos encontramos con esta que es una cisterna. Que es también la que distribuye el agua. Aquí podemos ver, bueno, en primer lugar sentir como el viento sopla acá. Se siente rico. Pueden observar también que hay un desnivel. Donde se hace en la parte de las habitaciones todavía un poco más alta la casa. Y como les digo, tiene 10 metros de frente por 20 de fondo. Pero tiene mucho espacio para poder hacerle más cosas. Esta área de acá hay un corredor. Y están dos habitaciones grandes. Pero antes quiero mostrarles. Acá donde está el sanitario. Como se los decía. Pero lógicamente este puede quedar como un sanitario auxiliar. Para visitas o para cuando en las tardes de repente inviten amigos. Y hacen alguna celebración por acá. Hay suficiente espacio, como les digo, para poder hacer otras cosas aquí en la casa. Tiene este pequeño jardín también. Y esta es la vista que se tiene desde la parte final de la casa hacia la entrada. Aquí no hay aguas negras. Así que aquí justamente donde yo estoy parado está el área de la fosa. Bien, vamos a ingresar entonces. Pueden ver incluso que donde están las habitaciones es más alto. Hay unas pequeñas graditas acá. Y pueden ver también que aquí la cerámica es diferente y también está nueva. Ahora mismo esto está distribuido como para que este sea el área de cocina. Pero como les digo, esto lo pueden eliminar. Y dejar aquella parte de allá de cocina. Y esto quedaría como un corredor para poder colgar hamacas y darse brisa. Voy a mostrarles primero todo este corredor. Tiene aproximadamente unos 2 metros. Quizás por unos 8 metros para allá. 7 u 8 metros. Estaba bastante bonito, de verdad, este corredor. Y ahora sí vamos a finalizar viendo las habitaciones. Vean, las habitaciones son bastante grandes. Tienen aproximadamente unos 4 metros y medio por 4 metros y medio. Como 4 por 4 o 4 metros y medio por 4 metros y medio, más o menos. Aquí tienen ustedes una visión. Y aquí sí las habitaciones ya tienen un diseño del cielo falso. Ahí pueden ver ustedes. Y a pesar que estamos grabando este video al mediodía, la casa no se siente tan caliente. Y eso es que estamos en San Miguel. Bien, esta es la primera habitación y la otra es similar. Aquí pueden ver ustedes las dos habitaciones similares. Amigos, si a usted le interesa, si le ha gustado esta casa, si ha pensado que quiere tener una casita y ahora cómo están las casas de muy caras algunas en la ciudad, esta casa creo que está a un precio bastante accesible y todavía le deja margen para que usted pueda hacerle algunas modificaciones o algunos extras. Y lo mejor de todo es que tiene cosas nuevas. Bien, yo soy Ángel Vélez y si le interesa o le ha gustado, ojalá podamos hacer negocios.